Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes? Qué placer enorme saludarles en esta noche porque hemos vuelto con el show de la jornada, volvió el fútbol nacional, ya se completaron las fases de cuartos de final, ya están definidas las semifinales, una gran sorpresa se dio en el estadio de Roteo Guamú Flores, un golpe bajo, un golpe que dejó desmayado totalmente al conjunto de comunicaciones, pero haremos el repaso porque todo empezó mucho tiempo atrás y esto hay que recordarlo. Me acompaña Javier del Cid, hoy con seguramente también con el análisis y con la intriga de qué pasó, qué pasó en aquella noche en el estadio nacional. Bienvenido Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? ¿Qué pasa? Pues bueno, aquí estamos en otro show de la jornada, se completaron los cuartos de final, ya tenemos a los cuatro mejores equipos de este torneo Apertura 2020 que se ha hecho un poco largo y vamos a repasar la agenda porque tenemos el resumen de todos los cuartos de final, el top cinco de atajadas de esta fase, el top cinco de goles y ¿por qué no? Las los cuatro partidos de semifinales ya confirmados para esta fiesta que tendremos en enero y febrero. ¿Qué te parece si nos movemos hasta el estadio pensativo y comenzamos a repasar esta llave que arrancaba hace ya varios días, hace varias semanas entre comunicaciones y antiguo, antiguo y comunicaciones, un equipo crema que venía pues de haber terminado el torneo regular en la segunda posición, el equipo colonial que todavía había amarrado su su clasificación a la fase final ante Zacachispas en la fecha dieciséis y era un duelo parejo, los cremas que se presentaban con el color negro que utilizan normalmente de visita y los coloniales con su tradicional albiverde, ¿no? ¿Qué pasó en esta llave? ¿Qué pasó en esta llave? ¿Cómo lo analizas vos, Germán? Bueno, pues creo que los dos equipos se mostraron bastante timoratos, no hubo un equipo que se atreviera a un poco más, por lo menos, a poder arriesgar, adelantar más líneas y ir en busca de ese gol, aunque hay que hablar de algo que los guardabetas estuvieron quizá en uno de sus mejores partidos, sobre todo Freddy Pérez, que pues había de de forma emergente tomado la titularidad y es él el que terminó el torneo. Antigua creo que sabía el negocio que era también un empate a cero por los goles de visita, por lo bien que le sienta a Antigua GFC visitar la casa de comunicaciones, lo vimos comprobado, pero fue eso, realmente los arqueros estuvieron en su mejor momento, pero no se atrevieron a un poco más los dirigidos por Tapia y también los dirigidos por sí y Coritowski, pues que fueron, como ya lo decía, pues un tanto cautelosos, esperando a ver qué hacía el rival, cómo le podían hacer daño, y quién lo diría que este cero a cero terminaría siendo eso, lo que dije anteriormente, un negocio redondo para el conjunto de Antigua, en ese entonces, sin saber que el Jerry Ojeda, pues ya estaba lastimosamente con el COVID-19 y que después esto decantaría en decir bueno, señores, hay que esperar nuevamente un tiempo para que se juegue el partido de vuelta. Y eso te iba a mencionar, que en este partido, habrá que mencionarlo, para fortuna de comunicaciones, pues por lo menos solo uno o dos jugadores de comunicaciones salieron infectados después de este partido. En el caso de Antigua, sí, hubieron casi diez infectados, once si no me falla la memoria, en el conjunto colonial, y es por eso que tuvimos que esperar más de quince días para volver a jugar y tener el partido de vuelta. El cero a cero de la ida, vos lo mencionabas muy bien, le dejaba la oportunidad antigua de ir a anotar un gol rápidamente, de ir a anotar un gol, plantearse bien atrás, y pues por qué no esperar más anotaciones, que fue justamente lo que terminó pasando en esta serie de vuelta, en este partido de vuelta que tuvimos el pasado domingo por las pantallas de Tigo Sports. Veinte segundos, Herbert, el gol más rápido la historia de los torneos cortos, es de nueve punto ocho segundos, tránsito Montepeque, anotado de un crema a heredia, ahora lo anota un antigüeño a un crema, goles rápidos, estos goles te desubican y terminaron matando a comunicaciones, el gol a los veinte segundos elimina comunicaciones totalmente. Sí, correcto, anteriormente se hablaba de un gol rápido también que había recibido comunicaciones y fue precisamente el de Iván Ramiro Roca en aquel clásico que terminaron ganando los blancos cuatro a dos. Me parece que acá lo que pasó factura finalmente pues fue ese planteamiento poniendo Steven Robles que lo conocemos como un lateral, como un defensor lateral y estuvo como un extremo en donde un partido le salió bien, pero eso no era sinónimo de que entonces esa podía ser su posición. Hay que hablar también la velocidad de antigua fue increíble, muchos se preguntan ¿y qué hicieron? ¿Cómo le hicieron para volver del COVID-19? Ojo que no es, no es que estuvieran todos como pasó en San Arate, pero sí una mayoría. Estuvieron como un rayo corriendo, haciendo presión alta, haciendo una presión tras pérdida, ganando los segundos balones como lo veíamos en esto y el conjunto de comunicaciones que desde la defensa que mostró muchas falencias, el medio campo que terminó siendo escurridizo porque o era que se quedaba Sarabia e iba un poquito más este jugador José Manuel Elmoyo Contreras que intentó llevar los hilos, pero se adelantaba y demás. El jugador Manfred Russell no supieron hacer ese trabajo que requiere el 4-3-3 y es que vuelvan, que vayan a atacar, pero que con la misma defiendan y desde allí empezó a pasarle factura al conjunto de Mauricio Tapia, que no vio cómo buscaba el gol del empate rápido. Hay que hablar también que a cualquier técnico en el mundo le descompone la plana, el que te anoten, en apenas segundos de iniciar el partido. Te bota todo el plan, Javi. No, y sin duda alguna te obliga a anotar dos goles y luego al 16 cuando ya es un minuto donde vos decís, bueno, si empato ahorita todavía tengo demasiado tiempo para anotar uno más y soy comunicaciones y estoy jugando en casa y es mi terreno de juego y tengo la gente necesaria para remontar este partido. Te marcan el 2-0 y luego cuando el partido se va alargando y alargando y alargando se le complica mucho a comunicaciones. Comunicaciones, creo yo, bien eliminado por Antigua. Felicidades a los coloniales porque dignos semifinalistas ahora enfrentarán a los rojos. ¿Y qué te parece si hablando de rojos, repasamos también esta llave entre Iztapa y Municipal, la primera vez que Iztapa se clasifica a una fase final, lastimosamente no le fue como quería al conjunto de Ramiro Cepeda, por ahí con muchas bajas. Ya comenzaron a anunciar también altas y bajas el equipo PES-Vela, pero pues bueno, una primera experiencia en una fase final no es negativo para el equipo escuintleco y ahora tendrá que poner las barbas en remojo y pues también felicidades a Municipal que también ya está en las semifinales instalado y jugará justamente ante Antigua GFC, ¿no? Creo que el formato, el formato de este torneo permitía que ocho clasificaran y esto le terminó beneficiando a Iztapa. Iztapa inició bien, pero terminó fatal, terminó muy mal, terminó con varios jugadores que fueron bajando su nivel futbolístico y se enfrentaron a un conjunto de Municipal que en un torneo le terminó anotando 12 goles, 13 goles en total. Entonces creo que Municipal pues ya le tomó la medida el conjunto de Iztapa, pero hablando de la serie como tal, en este partido con un clima típico, con lluvia y con viento en el estadio El Morón, llegó un conjunto de Iztapa donde la primera sorpresa era observar tachado con lapicero el nombre de Iván Ramiro Roca cuando era el principal artillero del cuadro Escarlata, pero aparecieron jugadores como este señor, como Yanderson Pereira, que terminó siendo la figura, a mi gusto, en este partido de ida. Iztapa intentó, acá el gol de Julián Priego, pero no fue suficiente. Un equipo mermado, un equipo no con tanta profundidad de banquillo, hablo de los de Ramiro Cepeda, y que esta fue una constante, que en este tipo de series es donde se ve reflejado la problemática que los vino aquejando durante todo el torneo. Si habían varios lesionados, no habían recambios, o por lo menos no habían jugadores que hicieran el mismo papel. Al final, el 3-1 que nosotros sabíamos que prácticamente estaba sentenciado por lo que el municipal sabe hacer cuando está de local. Así es, y bueno, 1-3 el resultado final. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes, si te gusta el programa que estás viendo, ayúdanos respondiendo a la encuesta. Puedes escanear el código QR que va a aparecer en pantalla o mandarnos un mensajito de WhatsApp al 3171-2020 con la palabra FUT. Ponernos un 10 si te gusta este show de la jornada. Vamos a la pausa, Herbert, pero regresamos. No se despegue. No se despegue de Tigo Sports y regresamos en el show de la jornada.